Si usted tiene secuelas de acné o sufre de acné activo, puede decirle adiós a todo esto. En la clínica Vázquez Lapel, líderes en medicina láser cuentan con una solución. La doctora Crisma Rodríguez lo explica. El acné es un proceso inflamatorio que se da por el exceso de producción de sebo. Este obstruye el polículo, hay una proliferación de bacterias y se forma lo que conocemos como el acné activo. Es importante saber que el acné no solo afecta a nivel de la piel, sino también de manera emocional. Se cree que esta es una patología sencilla, pero en los adolescentes que están en este proceso de autoconocimiento de su imagen, puede crear repercusiones psicológicas significativas. Todo el mundo piensa que se presenta a nivel del rostro, pero también hay otras zonas que puede afectar, como la parte del pecho, los hombros, la espalda. ¿Pero qué es lo que provoca que una persona sufra de acné? Preste mucha atención. Existen diversas causas, principalmente hay un componente genético, factores hormonales como el síndrome de ovario poliquístico, el tema del estrés es bastante fundamental. También el uso de medicamentos como corticoides y algunos alimentos como el chocolate, grasas saturadas, entre otros. Evite automedicarse y busque recibir una evaluación médica para saber la severidad del caso. En caso sea algo tratable, existe como primera opción la medicación hormonal para atacar al acné de manera interna. En la parte externa se pueden realizar crioterapias. Este es un gas nitrógeno que pasa por todo el rostro y funciona como bactericida y como desinflamatoria. En cuanto al acné activo. En cuanto a las secuelas del acné, el gol estándar para su tratamiento es con el láser CO2. ¿Y cuántas sesiones son necesarias? Aquí se lo explicamos. Si las secuelas son de leves a moderadas, pueden necesitar de una a dos sesiones para solucionar este problema. De acuerdo a la severidad, pueden ser de tres a cuatro hasta cinco sesiones dependiendo el caso. Es importante después de todo este proceso, tener los cuidados respectivos que ayudarán a que los resultados sean exitosos. El proceso es muy importante, el cuidado del sol, tener un proceso de cremas que van a ayudar a regenerar esa piel luego del tratamiento del láser y cuidar la parte de alimentación para no recibir recaídas nuevamente. Recuerde que esto no solo depende del tratamiento, sino también de un compromiso por parte del paciente. El acné puede tardar en desaparecer tanto meses como años. Lo que se va a considerar para que esto pueda ocurrir es el compromiso que tenga el paciente a seguir todas las medicaciones. Si usted busca realizarse este procedimiento, escuche con atención. Tenemos un descuento en el láser CO2 de un 30% más de regalo una crioterapia. Y en cuanto al acné activo, 50% para el tratamiento de la crioterapia.